Un saludo a todos de nuevo Aquí estamos continuando esta guía básica de Divinity Original Sin Hoy vamos a ver un poco de combate Vamos a seguir hacia adelante con nuestra misión Y algo que tengo que aclarar rápido Es que tuve un pequeño problema con el file anterior donde salve el juego Así que empecé de nuevo con los dos nuevos personajes Los cuales son prácticamente lo mismo que los personajes que creen en las sesiones pasadas Excepción que por ejemplo con Scarlet le cambié un poco la apariencia Y decidí que tuviera el poder de fuego En vez de otro poder que tenía en el video pasado Que no recuerdo específicamente cual era ahora Creo que era el Of Desecration Que era un poder relacionado a la división de poderes de Witchcraft Este poder, la que lanza un rayo de fuego Está relacionado al área de Pyrokinética Vemos aquí los skills de Scarlet Y tiene un punto en Geomancer Tiene un punto en Pyrokinetic Y tiene un punto en Witchcraft Otra cosa rápidamente antes de seguir el camino Nuestros héroes tienen estos pequeños botones aquí Si presionan la pequeña armadura que hay ahí Es lo mismo que oprimir el botón Y Que es la ventana que se presenta de inventario La cual explique la sesión pasada Y algo que no logré explicar es este pequeño menú Que te abre los skills Por ejemplo va a ver los skills de Scarlet Y te los presenta por categoría de divisiones de poderes Los Pyrokinéticos Los Geomancer Los Witchcraft Y otras cosas especiales Por ahora el Witchcraft No tengo ningún poder que he aprendido Por el Pyrokinético Tengo el Flare Y por Geomancer tengo dos Lo que le dije Que cada punto Por ejemplo un punto de Pyro técnico Le permite aprender Perdón, de Geomancer Le permite aprender tres hechizos de tierra Míralo aquí, el punto explicado Tengo uno, dos Y si encuentro algún libro Que el cuerpo de Alele aprende otro hechizo Puedo memorizarlo en mi personaje Y tenerlo aquí Ahora bien No podría añadir un cuarto hechizo de Geomancer Porque no tengo suficiente Punto en la categoría de Geomancer Para lograr eso Tendría que entonces invertir un punto extra Aquí, en este menú En Geomancer Cuando suba de rango Y así tengo más espacio Para aprender más Hechizos de Geomancer Y bueno Vamos hacia adelante Aquí vamos Usted puede interactuar con muchos objetos Como cajas A diferencia de otros juegos RPG Y otros juegos de diferentes géneros Usted no necesita cerrar Este es la caja No tiene ningún objeto adentro Así que está vacía No necesita presionar la X Para cerrarla Puede simplemente alejarse Y cuando usted es una distancia Bastante lejos La caja se cierra Otra cosa importante Si usted en cualquier momento Presiona la tecla Alt A-L-T La cual está al lado de Space Puede ver que los objetos en el piso En el suelo Que usted puede interactuar Y añadirlos a su inventario Se ven mejor Ya que dicen el nombre Usted puede simplemente Dar un clic Y tomar esos cheos Seguimos adelante A ver que nos encontramos Y recordamos también Que en esta historia Nuestros dos personajes Son dos Llamados Source Hunters Los cuales pertenecen A una organización Que van Investigando Eh Un tipo de magia Que se llama Source La que está prohibida Y a lo que las practican Que son los Sorcerers Y si ven un jornal Esto es lo primero Que vamos a Investigar El asesinato De Canceller Jake Que se cree Que está Relacionado A que un Sorcerer Un Sorcery Lo mató Y por eso Vienen los dos Lo asesinó Por eso vienen Nuestros dos Source Hunters Por ahí en camino Y aquí tenemos Un cadáver en el suelo En el cual podemos Interactuar con él Presionamos El botón izquierdo Y aquí se nos presenta Cada cuerpo Que usted tenga Personaje que usted Encuentra muerto En el suelo Animales Usted puede ver Que tienen Aquí vemos Que este tiene Un jornal Y lo tomamos Presionando dos veces Con el mouse Y ese jornal Podemos leerlo El jornal que recién Acabamos de coger Fue de tomar Del suelo Fue este Y pudieron ver Que se puede notar Como un update Una actualización En nuestro jornal Y si leen Verán Encuentran un poco De información De una misión Relacionada A algunas estatuas Aquí está la nueva misión Ve como ustedes Ven que Una misión nueva Ahora tiene Su propio punto Y aprendimos De un diario De un hombre muerto Que brincó De un precipicio Que existen Unas estatuas Que Al parecer Le dieron La habilidad De volar Pero parece Que no le fue Muy bien Porque simplemente Se estrelló En el suelo Otra cosa El inventario Usted puede organizarlo Por El orden De los últimos Objetos Que usted Se encontró Por pesos A los más livianos A los más pesados Por durabilidad O por tipos ¿Verdad? Por ejemplo Las espadas Se colocan juntos Las armaduras Se colocan juntos Los Los ingredientes De magia Se agrupan Y así Al momento Vamos a ponerlo Por title Y si ven Ese signo De interrogación Que salió ahí Entre los personajes Eso lo van a encontrar Frecuentemente Muy importante De este juego Que nuestros dos Protagonistas Pueden interactuar Entre ellos Así que usted Puede simplemente Hablar con su Compañero Una ventana De cooperatividad Y ellos Se comunican Por ejemplo Dice Can you believe this This man jumped off a cliff At the behest Of some status Of all things Así que Scarlet Está impresionada Porque este hombre Brincó Porque una estatua Se lo dijeron Digo Se lo dijo Roderick Y usted puede Tener ciertas alternativas Para que Scarlet Conteste Por ejemplo Scarlet puede contestar Que eso es una locura Y ahora Roderick puede contestar Para atrás Que está de acuerdo Y termina La conversación Y ves como Nuestros héroes Ganaron puntos En una propiedad Que se llama Pragmático Ahora la pregunta Es la rápida Es La pregunta rápida Que nos podemos hacer Para que nos sirve Esa cosa De pragmático ¿Verdad? Bueno El pragmático Si vemos Presionamos la tecla Y vemos Este pequeño Corazoncito Aquí Que son Las propiedades Que los atributos Que nuestros Personajes Tienen Por interactuar Entre ellos O interactuar Con el mundo El pragmático En este caso Le permite Tener un punto Aumenta el crafting Un punto El crafting Es algo muy importante Cuando usted va a hacer Recetas Y crear pociones Y cosas así Vemos bien El crafting Y vemos Un punto En el crafting Y ese punto Si leen bien En la ventanita Que recién apareció Viene de pragmático Nuestros héroes Al parecer Son pragmáticos En estos momentos Por no haber ganado Un punto Por otra cosa Y eso hubiese ido Aumentado Con una otra estadística Pero en este caso Debido a las decisiones Que hicimos En la conversación Nos aumentó Un punto En pragmático Bueno y seguimos Continuamente Debemos apretar El botón alto Y vemos que En un suelo Un scroll Lo tomamos Y vemos el inventario Para que vaya familiarizándose Ese scroll Está aquí en el inventario El que recién tomamos Una diferencia Que tiene que usted saber Entre Los poderes Que usted usa Y los scrolls Por ejemplo Los poderes Como este Como esta El lanzar fuego Y cosas así Que usted aprende Por hechizos Los puede usar Todo el tiempo Simplemente Tiene que esperar Que se recarguen Sin embargo Los scrolls Son como Hechizos Que están escritos En un papel Que solamente Puede utilizarlo Una sola vez Y al utilizarlo Se destruyen Y este scroll Que yo Tomé Lo que hace Es que invoca Un aguacero Prácticamente Mucha agua Va a llover del cielo Si yo uso ese scroll Ese hechizo mágico Va a hacer que llueva ¿De qué me sirve ahora? No de mucho Después Pues Veremos Y seguimos Nuestra ruta Interactuve Con todo lo que ve No hay nada En esas cajas Eso te puede interactuar Con muchos lugares Del mapa Y en este punto Que yo recuerdo Se aproxima Nuestro primer combate Y vamos a tener Experiencia de combate Así que Vamos a salvar Lo que tenemos Lo importante es salvar Constantemente Para que no pierdan Sus archivos Y su progreso Y vamos hacia adelante Aquí va como ese Adversario He invocado Tres criaturas Y tenemos Tres enemigos Ahora Y lo importante De esto Es que vamos a dar Nuestro primer vistazo A la mecánica De como funciona El combate En Divinity Original Sin Muy importante El combate Es por turno Y sus movimientos Están limitados Por algo que se llaman Los puntos de acción Que son los puntos de acción Son estas bolitas Que están aquí Por ejemplo Tenemos ahora A Scarlet En la que está seleccionada Y Scarlet Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho puntos de acción En este momento Scarlet Por ejemplo Puede moverse Hasta acá Si quiere Y esa acción Le tomaría Si lo ven bien Siete puntos de acción O puede moverse Hacia acá abajo Lo puede hacer Y eso le tomaría Ocho puntos de acción Sin embargo No puede moverse Más lejos que eso Porque no tiene Suficientes puntos de acción Como puede ver Mientras más corta Esa la distancia Menos puntos de acción Le va a costar Así que Si Scarlet Se moviera Hacia aquí Donde está Le tomaría Dos puntos de acción Y le estarían sobrando Seis puntos de acción Scarlet puede hacer otra cosa Puede invocar Una araña Por ejemplo Uno de los poderes Con el cual empezamos Y si le enviamos El poder dice Que invoca una araña Que se va a unir Al combate En su equipo Y Esta acción De invocar esa araña Va a costar Dos puntos Seis puntos de acción Y no la puede usar Otra vez Por cuatro turnos Así que Vamos a invocar La araña Ahí tenemos Una araña Que se ha unido A nuestro equipo Y podemos ver Ahora los puntos de acción De Scarlet Solamente Le quedan Dos bolitas Ya con eso No puedo hacer Mucho Ni siquiera Puedo usar Los poderes Como pueden ver Ahora están Sin color Porque no los puede Ni usar Por ejemplo Si quisiera tirar fuego No puede Porque Si quisiera hacer Ese ataque de flare Necesitaría Seis puntos de acción Y solamente Tiene dos puntos de acción Así que realmente Scarlet No puede hacer Nada Con el fuego Sin embargo Se podría mover A lugares Que solamente Le cuesten Dos puntos de acción Puede irse Para acá atrás Para acá Un lugar Que solamente Le cueste Un punto de acción Por ejemplo Vamos a moverlo Para que vea Eso le costó Dos puntos de acción Y se le acabaron Sus puntos Y a quien le toca Ahora Es a Broderick El orden Va Como dice acá arriba Y el orden Depende de una estadística Que se llama Iniciativa Mientras más alta Esa la iniciativa De los personajes Que esto incluye El enemigo El personaje Con más alta Iniciativa Sumando Todos los enemigos Y nuestros personajes Va a ser el primero En turno Y en este caso Scarlet Fue la persona Con la iniciativa Más alta Seguida con Broderick Y la araña Tiene hasta más iniciativa Cada tres Muertos Estos Zombies Que se invocaron Zombies O muertos No sé que son Bien Y que puede hacer Broderick Broderick puede moverse Le costaría puntos de acción Broderick Puede atacar Pero moverse Y atacar Le va a costar Seis puntos de acción Y si pueden ver Ahí dice 100% Esa es la probabilidad Que cuando Broderick Haga su ataque Y su ataque Se va a basar En un espadazo En usar la espada En este caso Si quiero hacerlo así Eso le costaría 6 puntos de acción Y tiene un 100% De probabilidad De que su espada Impacte al enemigo Y le haga daño También tiene 100% De probabilidad Y le costaría 6 puntos de acción Dice ahí ¿Dónde está la espadita? O puede También atacar A ese alquero Que está ahí Le costaría 7 puntos de acción O Broderick Podría usar un poder Por ejemplo Este que se llama Battery Run Ese poder Si leen bien Déjame cancelarlo Un momento Cuesta 6 puntos de acción Nada más Simplemente usarlo Y lo que hace Es que Te deslizas Hacia el frente Y vas a Darle a todos Tus enemigos Que estén En ese camino De deslización Y vas a provocar Un daño Entre 9 a 11 puntos Vamos a usarlo Para que vaya Tenga una idea De los poderes Que hay en este juego Y ahí vieron ¿Vieron que interesante? Ataqué a estarquero Sin embargo Los otros dos Estaban en el medio De mi ataque Y llevaron parte De la paliza También Y a Broderick Ahora solamente Le quedan dos puntos Ustedes Si no tienen Que invertir Esos dos puntos Pues simplemente Presionen este relojito Que hay aquí Y termina Sus dos puntos El turno Y esos dos puntos Se los ahorran Así que Para el próximo turno Usted va a tener No todos Los dos puntos Pero la mitad De esos dos puntos Va a tener Un punto Más Cuando se acaba El round Por ejemplo Después le toca La araña Y le toca La carabela Para la próxima ronda Usted adquiere puntos Cuantos puntos Usted quiere Para gastar Por ronda Eso depende De la estadística De su personaje Puede que Por ronda Adquiera cuatro puntos Puede que seis Puede que diez Estadísticas Importantes Para ganar puntos Son por ejemplo Velocidad Y Vamos a darle Un vistazo Para que vea Vamos a ver aquí Por ejemplo Speed Afecta Cuantos puntos De acción Puede usar En combate La constitución Te afecta Los puntos Máximos Que usted puede tener De acción En combate Y hay otra estadística Que no me recuerdo Cuál es ahora Que influencia La cantidad de puntos Que usted gana Por ronda Una ronda Me refiero Le toca la araña La araña Hizo su movimiento Después le toca La carabela Hizo su movimiento Y ya todos Jugaron Y ahora volvemos Y le toca A Scarlet Otra vez Eso fue una ronda Cuando se comienza De nuevo Con la primera persona Que hizo el primer ataque Así que vamos Simplemente A salvar puntos Y vemos A la araña La araña Tiene un total De 8 puntos De acción Esta araña Específico No tiene Ningún poder Especial Pero al menos Puede entretener Al enemigo Y atacar Vemos que Él y la sella Y atacar Va a costar 6 puntos De acción Y la araña Tiene un 90% De probabilidad De con su ataque Tocar al enemigo O hacerle daño Al enemigo Es bastante alto Vamos a hacer Ese ataque Y taratatá Ganamos Nuestra primera batalla Y ahí vimos Nuestra gran primera pelea Un poco de desarrollo De la historia A Sword Haunted Journey Y vimos un punto nuevo De entrada Donde nos dice Que fuimos atacados Por unos saqueadores De tumbas Que estaban interesados En una piedra Específica Y usaron ataques De necromancia Y lo que es Una prueba más De que pudo haber De que en esta área En esta región Se está usando El Source Ese tipo de magia Extraña Necromancia Significa el poder De levantar muertos Y bueno Vimos nuestro primer combate Rápidamente Después de todo combate Presiona la tecla Alt Y puede ver Que hay varias cosas En el suelo Si das un Hay oro Por ahí a algún lado Simplemente Deja el Alt Hundido Pasa el mouse Por encima de él Y le doy un click Y ahora ese oro Está en el Inventario de Roderick Que anteriormente Tenía 200 monedas Ahora tiene 209 monedas Se hizo un poco Más rico Roderick Ya está Este fue nuestro primer combate Así que vamos a seguir La exploración Voy a seguir un poco Hacia adelante No voy a grabar todo Pero cuando llegue A los puntos importantes Pues Simplemente ¿Verdad? Comienzo a grabar de nuevo Pero no Voy a tratar De que usted no se pierda De hecho Vamos a hacer algo Más importante Mejor Yo creo que hasta aquí Llegamos en este video Próximo video Podemos explorar Estas cuevas Que hay a mano derecha Que es como un tutorial Como el mismo juego Te lo dice Que es un tutorial O podemos simplemente Avanzar por otros caminos Para que vaya aprendiendo Algunas áreas de exploración O avanzar a otros caminos Donde hay ¿Verdad? Te digo desde ahora Que hay una batalla Cerca por esta área Por aquí Y así Puedo enseñarle un poco más De como Lo básico ¿Verdad? Del combate En Divinity Original Sin Así que con lo dicho Y mostrado en este video Lo dejamos aquí Y vamos para el próximo El próximo video ¿Verdad? Seguimos nuestro camino A un pueblo Que se llama Sisial Yo creo que Sisial Y con eso seguimos Nuestro próximo video Lo esperamos por allí Gracias por ver este video Y si les gustó Se pueden suscribir Y seguir viendo lo que sigue Hasta que Nos cansemos Gracias